Me van a estafar, me van a fallar, me van a cumplir. Bueno, en el día de hoy estamos en México y lo que estamos haciendo es que estamos trabajando en las redes sociales. Seguimos creciendo lo que es la marca personal y la marca profesional empresarial. Ok, tú pones un negocio, tú no eres el único que hace negocio. Aquí hay, ¿cuántos? 30 millones, 50 millones de negocios. La gente necesita elegir o quiere elegir a dónde, en dónde compro el negocio, en dónde compro mi producto. Confío en la persona, me van a estafar, que ya tú sabes que estafan aquí a todo el mundo. O sea, me van a estafar, me van a fallar, me van a cumplir. Ahí es donde entra la marca personal. La persona te tiene que querer, tiene que agradarle y tiene que confiar en ti. Ahí es donde esas personas entran y nunca se van. Pero es porque, porque has trabajado en ambas, la marca personal, la marca profesional. La gente que en un servicio entra, ve muchas opciones y eligen a la persona que más quiera y quien más confíe. ¿Ahora qué estamos haciendo hoy? Esta vez en mi YouTube, te veo en la cima. ¿Para qué? Para inspirar a otros, hacer lo que hago yo y ganar. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas, tú puedes ayudar a más personas. Tú ganas más para ti y ayudas más a otros. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es lo que estamos trabajando recientemente. La sala te veo en la cima. Pero, ¿qué pasa? Mi número, donde están mis ingresos reales, ¿ok? Es la profesional, que es Magnosec en el caso mío. Tú tienes que decidir cuál va a ser la tuya. Esto lo estamos haciendo recientemente. Y, por supuesto, estamos gozando. Tú sabes, siempre es que estamos gozando, estamos comiendo. Y seguimos todo el día trabajando en esto. Estamos trabajando en lo que son los programas, lo que son las páginas. Y ahora mismo estamos trabajando en lo que es el precio, el pricing. Y luego de esto, va en inglés y en español. Aquí es donde está una de mis empresas. De hecho, está mi empresa más exitosa, Magnosec. ¿Ok? Y más las inversiones, etc. ¿Ok? Marca personal, marca profesional. Es lo que yo te recomiendo a ti. Que trabajes en tu marca personal y en tu marca empresarial profesional. Tú sabes, buscamos un producto, un servicio, lo que sea que queremos hacer. Y tenemos que pensar como cliente, porque tú también eres cliente. De algo tú eres cliente. Tienes que buscar y tienes que pensar cómo tú lo haces, cómo a ti te gusta. Usted metes a un Google, por ejemplo, y allí tú verificas. Ok, yo quiero un producto Amazon, por ejemplo. Y tú tienes un producto y tú verificas. Ok, el que tiene una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Y la gente hablando mal. Tú le compras a ese. No, le te da miedo. Porque nunca has probado. No confía en la persona. Pero si tú te dedicas a hacer constantemente, al día a día. ¿Ok? A ir trabajando en mejorar tu reputación como la persona íntegra que eres. Ok, pero le tienes que demostrar eso al mundo. Tienes que salir a las redes sociales, al mundo de Internet. Y empezar a promoverte. Porque de ahí es que van a salir muchos clientes, muchos clientes. Y seguimos creciendo. Así fue como yo lo hice. De empleado a millonario. Como lo hice. Trabajando poco a poco en mis dos marcas. Personal y profesional. La gente vio que yo soy íntegro. La gente vio que yo soy confiable en mis clientes. Y de ahí se quedaron conmigo. Y sigo subiendo, subiendo, subiendo. Me siguen refiriendo. Y seguimos ganando. Y si seguimos ganando, seguimos ayudando. Ganamos, ayudamos. Ganamos, damos. Ok. Nuestra familia sigue creciendo. Y otros también. Siguen mejorando. Y seguimos adelante gracias a nosotros. Con esto te dejo. Y te veo en la cima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!